Estamos haciendo un mercado con la Marta, ahí está Martita, pasamos al esplendio de pan de ayer porque pues la pobreza nos empuja a comprar el pan usado, porque eso es lo que es pan usado, pan que otra gente dice, me lo voy a comer pero no se lo comí. La carpeta de las películas, salen a 10 cada una y tiene hitazos como Don't Breathe, The Cold, American Psycho. Hay películas que no se consiguen, a 10 pesos cada lita dice que el Chronicle, Ocean's Eleven, hasta Madia debe haber sido de un negro esa carpeta. Bears, Bad News Bears, que montón de películas, la serie de South Park, sí, definitivamente era alguien negro. Los personajes de la película de Buzz Lightyear son tan de huevo, no sé por qué no pegó esta película. Hermoso lo que me encontré. Hay varios personajes ahí de la colección esta que estoy haciendo de Marvel, así que voy a revisar mi foto a ver si ya los tengo. El día de ayer pasé acá y esto no lo había visto, esto es tan poco. Vamos a llevar también esta Luna Love With. Vamos a ver esto. Y vamos a ver. Veas que hoy vi cosas diferentes a las que vi ayer. Detrás del primo, que dice que tiene unas chivas. Ayer lo vimos, pero regresamos a ver, a ver qué hay. A la caja donde, donde este, ¿cómo se llama el viejón este? Pues el viejón tierno es el hippie, deja sus recuerdos ahí metidos en esa onda. Es como el diario. Un diario, me voy a morir un poco. Bonito. Es un juego de mesa de gárgulas. Sí. Ahí trae unas minifiguras donde vienen los personajes principales. Un jueguito de mesas, como veo que es. Es el general Ulises Grant. Es una figura histórica de Estados Unidos, vos. Sí. Sí. Y a yo. Mira nomás. Qué sabor. Ahora nos venimos aquí al otro lado porque, porque allá está el brother, ve. Es igual de sabroso, pero también aquí vino a poner la competencia desleal enfrente. No, no, no. Es lo mismo. La vida es una constante. ¡Búsqueda Scabanger! ¡Búsqueda Scabanger! ¡Búsqueda Scabanger! Ve como salen las bolsas de cables. Y estos son de los cables resistentes, eh. Había que ver que hay aquí. Estamos en la segunda avenida. Hay que revisar porque salen cosas bonitas. Miren para mientras esto, eh. Pokémon Crown Zenith Ni siquiera sé que es eso Crown Zenith, primera vez que lo veo Lo único malo de cuando salen estas cosas es que vienen así golpeadas, verdad Lástima, se dirían coleccionables pero casi todas salen así Sale de todo, eh Qué rara esta pieza de Star Wars, ¿no? Si es de Star Wars, pero exactamente ¿Qué es? Va a agarrar ahí algún lado Lo que me llama la atención es este paralito de aquí Quédese a ver cómo serán tantas naves después que no son tan memorables Parece que lo primero de este día va a ser todo relacionado a Pokémon, ¿no? Cinco quetzales, ¿no? Aquí hay otra Pues no son firmas reales Parece que son impresiones Para ser la pelota de alguna serie mundial Yo me he preguntado si estos valen algo Ya las tiene mi hijo A saber, pero aquí me encontré otras, ¿no? Me encontré otras diferentes Me encontré estos dos chicos Se ve de buena calidad esta máscara Todo lo guardan en bolsa simple Los gringos Lástima que no hacen estos de buen plástico Como que se rompen todos Mira lo que me regaló aquí El casquito vino de Leo No sé si estará completo o qué Sinceramente Pero Lo había regalado Lástima, hombre Tan bonito que se ve A ver de qué será esto, bro Está divertido Este es uno de los snack crackers La me pop, Luis Team Tony Team Tony ¿Tú eres lo que encontré acá? Chilero, ¿no? ¿Por qué los pones ahí de regreso? Decime Ah, si hay chulados Este gordito está bien Está bien Este está chilero Este es el ratamán Están bonitos Ahí falta uno, ¿no? Falta el patito Falta patito, ¿no? No quiero nada Ay, qué bonito Ya se ofendió aquí Porque me los quiero llevar ¡No me quiero llevar nada! Qué bonitos están Y está la Está la patrulla completa E incluso está el que los ataca Este casi no se ve Bonito Hermoso ¡Hermoso! Miren qué bonitos Se miran en grupo Ahí está el villano Interesante Es de metal Nunca había visto Estas figuras así De esta escala de metal ¿Quién es esta tipa? Nadie ha visto yo en mi vida Hay personajes que como que pasan Desapercibidos De la mayonesa ¿Qué más tenés aquí? Bueno, ya tengo Mi apartado de De cosas que encontré acá Manda No, es que esa no es la oficial, hombre La oficial es una Que es cara Supuestamente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Simulador de mascotas Vamos a ver qué se ve La novia chinga Ay, no Miren qué bonita I love Krusty Bonita, ¿eh? ¿Cincuenta pericoles Toda no yo La chatilla Chatea que se esconde allá Con mi dedo, madre ¿Cómo? ¿Qué le pasó en el dedo a usted? Son graditas de perro ¿Cómo tienen las gradas de perro? Sí, ochenta Ah, graditas de perro Y esto es un cucuruchesco Salieron unas cartas viejas de DC Yo compraba de estas en Metamercado Misco Era lo más barato que se podía comprar en tarjetas Las imágenes estaban regulares Pero traía mucha información de los personajes Benditos Godzillas Estos siempre salen incompletos Nunca hay uno completo ¿Qué es eso? ¿Cuántas sentencias habrá declarado esto? Bueno, ya estamos en la primera avenida Ah, vamos a ver qué encontramos por acá Cinco pesos un llavero de Harry Potter No sé qué significará esto No recuerdo haberlo visto Pero no me parece que está bien Cinco pesos ¿Lo es original? Sí Me voy a llevar a estos dos Ese descubrí que ya lo tengo Ah, qué bonito está ese Tiene varios acá Pero uno tiene que inclinarse para verlos Allá está Terry, el Dixon Encontré otro En otro negocio, la par Caja de A10 Caja de A10 Nada malo Lástima Ambas manos Pero miren el tamaño Aquí sí, trae su cinturón de gato aplastado Hoy hay nuevas chivas ¿Qué tal? No solo eso, güey Tiene varias encajas De DC De Volver al Futuro Terminator King Kong Predator Avatar X-Men Un montón de cosas Cárritos Star Wars Sonic Naruto Estas figuronas están buenas Nice Está investigando Y para suerte mía Este Aquaman Esa pata Yo ya tengo este Pero acabo de conseguir El variante que se le remueve El casco Así que Con esa pata Pues ya completo uno Y ese Aquaman No estoy seguro Si lo tengo ¿Qué te vas? No sé Pero si ya lo tengo Lo vendo No hay de otra Pero este tridente No recuerdo haberlo visto Pero bueno Mira qué resto de homies Tenemos ¿Cómo los homies? Choca Las cosas Ahí ya la Segunda avenida Enfrente del parque Las muchachas ahí Tenían Están ordenando las cosas Pero ya sabes Que cuando ponen Las varas de Escoba ahí en la entrada No puedes pasar Ni ver Ni nada Y en una caja Tenía una bolsa Pero a ciertas casas Para usarse Y yo ¿A qué hora lo sacan eso? Mañana A las 6 de la mañana Ya vas Que iba a venir yo A romperme el hocico Con la madre Y aquí enfrente Siempre Con la que Encontramos esta Chavita de Frozen 5 pesitos Venga che ¿Cómo no? Ahí está el rotocase Spider-Man Chulo el podido La lástima Madrele Un marcador Toda la ficha Y sí Pues sí Vamos a ver Pedacitos De repente Vengo bochilero ¿No? Quien quito Tenemos Desarrollos Todos los de Pues de vista Los de vista Los tengo todos Creo que sí Los tengo todos O por lo menos Los he visto todos Espero no equivocarme Algún día Y darme cuenta Que no tenía uno Y nunca más Encontrarlo Eso sería Incluso Y siempre En los bolsos Pero son las cosas Este si está Completo Pero es Bonito 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 Que genial Es esto Como Frozen 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 Saiyajin 35 Timothy Dalton Que personaje Así ya no recuerdo Pero es un Dr. Ho Y este es Christian Bale Que salían En Thor En la última Thor Al final Salen como En 35 Y 50 Vamos a ver Si están las armas De alguno De estos Si el arma Que esté de alguno Me la llevo Miren estos Niños Se meten Adentro De los ositos De Uli Ahí vienen Los tres niños Solo falta la mamá La reina Y ya están Completas la bolsa Supongo que Están tirados Por ahí La bolsita Bueno Nos vamos a ver Esto de acá El de Dr. Ho Aquí no encontré Su staff Tampoco encontré La necroespada De este Joss Podría Algo en la boca Pues a ver Que era Este armado Todo por 100 pesitos ¿Qué talito? ¿Cómo lo ven? Yo lo veo muy bien Chilero Ese se parece A A los de Metal Slug Pareciera Va a ser uno De esos tantos Videojuegos Que hay ahora Miren Esa bolsita De Lego De Minecraft La tienen 125 Pero cuando van Precios así Es porque ya saben Que se la van a vender Es original Ahí tiene un Steve Y ahí tiene pedacitos De otro Personaje más De todo esto Por 125 Nos quedamos sin plata Pero hoy trajimos Menos de mil quetzales Llevo la figura De Aquaman Que no tenía Con la pieza Para completar El Steppenwolf Clásico De Multiverse De DC Y Un par de cosas Más raras ahí Así que Pues a ver Cómo terminamos el día Ya viendo las cosas Con los inspectores Creo que voy a entender Así que Saca el jugo Estas Estas venidas Muchas De ese tamaño Casi no se ven ¿Verdad? No Por lo menos Este personaje Es la primera vez Que lo veo De ese tamaño Ahí tienes también Los dinosaurios Que hablan Así chilero Yo estoy aquí En la segunda avenida Segunda avenida Casi esquina Segunda calle Segunda avenida Segunda calle Como hay de Deliciosos pedazos De De Masters Que original Bonitos pedazos Pero ya no sé Qué haría Con tantos Cosos En realidad A 30 Cada uno Qué chilero Lo que tiene Aquí la caja Deadpool Es un Rotocast No suena En realidad Bonita la caja Y todo Godzilla Superman Batman La caja Viene bien bonita Son chileras Las cajas Están interesantes Dos Dos Vamos A ver 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 De Weero Tuve estas versiones Pero las de metal Es del 80 y algo Esta es del 95 Tarjetas de la lucha Todas prismáticas De que colección Panini Son prismas Son todos los personajes Que personajes Un montón Recientes Dos mileros Que suerte Alguien dejó un G.I.O. Por acá olvidado Es que pasan Como que son locos Y después no No ven todo lo que hay Nos está esperando Aseguida Yo Es hora De pasar Por la piñita Por solito Para hacer Dobladas Bueno Ya pasé Por mi Suchería De viejo Bueno Vamos a ver Las chivas No están Los inspectores Aquí tenemos El personaje Que tenemos Que completar Que no conseguíamos No es uno Muy buscado Pero yo siempre Quise completar El variante Es sin casco Por cierto No tengo el casco Porque si tiene Casco removible Pero bueno No importa Esto es lo del día Señor Don inspector De un cubo Está lloviendo Son botas de agua Bueno Vamos a ordenar Todas las chivitas Vieron buenas cosas Ahí no gastamos mucho En realidad Que perro Estuvo sabrosa La búsqueda hoy Solo miren Todos los que conseguí De Fortnite Algo ahí De Spiderman Algo de Vintage De Tortugas Conseguí Esa pieza Principalmente Que me hacía falta Para completar Mi Steppenwolf Variante Todo esto Sueltecito De acá Me comprese No sé Porque me comprese Saxofón Pero bueno ¿Qué opinas De loot del día de hoy Don Coyo? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Esa matita Para computadora Este personaje De Pierce Brosnan No Este no es Pierce Brosnan Este es Timothy Timothy Dalton Creo que es este Que Aquí están en Doctor Who No sé qué personaje Es el que hace Pero voy a averiguar Creo que debe ser del Master O algo así En Doctor Who Entonces Estas orejas de conejo Que son las que casualmente Lleva aquel Unas de reptil Varias pisitas De estas La mayoría de las cosas Estas se van a ir A la cacería El día de mañana A la cacería No Mañana me toca Retro Toys Retro Toys Mora Ahí voy Yo siempre siguiendo La feria El juguete Armemos aquel Un atraso Insignificante Resulta que la mano Que me hace falta No es la izquierda Sino que es la derecha Pues este tiene dos izquierdas Y el otro problema Es que Ese Moon Knight Es el del cómic Y estas cabezas Que compré Son de Del Del MCU Así que Bueno No está mal tenerlas Porque Uno nunca sabe Cuando va a salir algo Pues Así como cuando compré esto Vamos a ver si logro Completar el oso Del Fortnite Y esto lo dejamos Para mientras Esto lo compré En otro puesto Pero es de él Así que se lo vamos a poner Al igual que esa capucha Se la vamos a poner A otro que no tenga Esta capucha Creo que tengo De esos todavía guardados Atácala 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 Bueno Casualidad Los que compré Hoy en las piezas Esa pierna Me sirvió para este Estas dos piernas Me sirvió para este Y este cuerpo Me sirvió para esa pierna Hoy junté Tres de estos Y se quedan estos Soltecitos A batear para la próxima Ahí se junta algo Se junta algo Pero es bueno Comprar las piezas Y esa fue La búsqueda de Scabanger Muy provechosa No muy cara Y esa fue La búsqueda de Scabanger Muy provechosa No muy cara RUTUTUTUTURUTU RUTUTUTURUTU RUTUTUTURUTU RUTUTUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTURUTUR